¿Cuál es la decisión del gobernador? Invertir lo más que podamos en educación. Totalmente agradecida con tu persona porque está siendo realidad el sueño de muchos estudiantes. Una inversión directa del gobierno regional y que realmente el ingeniero Acuñe prometido dijo voy a mejorar la educación superior tecnológica y lo está cumpliendo. Compromiso con los jóvenes, compromiso con la libertad. Al señor César Acuña le agradezco inmensamente porque siempre está pendiente de la educación. Pueblos que están educados no son pueblos engañados. Vamos a concretizar el anhelo de prácticamente contar con una infraestructura moderna, equipada y realmente con tecnología de última generación. Esta obra lo hago en gratitud también al aredo. ¡Gracias al gobernador César Acuña! ¡Gracias al gobernador César! ¡Gracias al gobernador César!